Son 15 días que existen para trabajarse mentalmente un poco, pero también que nos vienen bien para prepararnos para lo que viene, preparar los partidos, entrenar, creo que no pudimos tener muchas sesiones de entrenamiento en este tiempo porque jugamos muy seguido, entonces es terminar un partido y preparar otro, no poder trabajar sobre los errores que habíamos cometido en ese partido, entonces creo que en estos 15 días vamos a poder trabajar sobre los errores que cometimos, reforzando las virtudes que tenemos y pensando en que se viene un partido muy importante, entonces ahora estar tranquilo, a trabajar, a trabajar con la cabeza y saber que cuando arranque el propio partido de esa seguidilla que va a ser líder, hay que estar con todo, como lo dije antes, estar con la atención al máximo partido partido y saber que nada, que estamos trabajando mucho y que queremos ir independientes a lo más alto. Creo que el grupo ha crecido muchísimo, el equipo lo está haciendo muy bien y eso ayuda a cada uno, a cada uno que hace ahora en hacerse un poco más, como paráquenme en la pregunta anterior, creo que es difícil de lidiar con un cicliceal porque todos se están haciendo bien, todos se sienten bien, todos se sienten parte y eso es muy importante y creo que lo que nos ha hecho crecer como grupo es primero el trabajo del cuerpo, técnico, técnico y también la confianza que tenemos nosotros como jugadores entre nosotros mismos, nos apoyamos al que le toque jugar, siempre nos ponen contento que le vaya bien, por ahí ver la competencia entre los delanteros se ha explícito porque por ahí es un gol uno y el otro se pone contento y quiere que haga un gol y eso es muy difícil y la realidad que este grupo lo ha logrado y yo creo que es un club que tenemos nosotros como equipo. Juan, Juan, te tocó en distintas posiciones, cuando hablo de punta por izquierda, como adelante interno, como adelante externo, elegís alguna posición que no aceptas o te da lo mismo? Sí, es algo que lo he dicho ya, yo la posición que me mando en punta es de lateral izquierdo, pero creo que uno cuando toma posiciones en el campo, más chances tiene de estar en el trance inicial. Después, luego él también elige, es el técnico quien decide y lo que él verá en el momento para que el equipo tenga que hacer, sobre cualidades, por ahí tienen distintos jugadores, porque todos tienen sus propias cualidades, él va a decidir el más rápido que necesite. Entonces, nosotros lo brindamos y lo bendecida va a traer. Gracias. Gracias. Gracias.